Cada año la empresa de telecomunicaciones de Cuba en Las Tunas celebra el evento Interoficios, un certamen que incentiva en Buenalit la calidad de los servicios de la empresa cubana. Se trabaja integralmente en un grupo de actividades tanto teóricas como prácticas, donde se evalúan los conocimientos, la preparación integral que tienen nuestros operarios en el desarrollo de sus actividades. Estos encuentros interoficios se caracterizan primeramente porque hacemos encuentros interoficios a nivel de centro de telecomunicaciones principales, donde se hacen eventos que de igual forma miden el resultado del trabajo de todo el personal y donde aquellas parejas de reparadores, de operarios de cable que alcancen los mejores resultados son los que representan a su centro en el desarrollo del encuentro interoficio provincial. En esta oportunidad las acciones prácticas se concentraron en la comunidad de La Guayaba, del municipio capital de Las Tunas y en zonas periféricas y dependencias de la instalación del cable coaxial. El jurado evaluó habilidades y destrezas de operarios, instaladores y linieros en actividades de la planta exterior. Este evento interoficio principalmente hermanar a todos los reparadores de las provincias, que sea un encuentro conjunto, que todo el mundo aporte su granito arena aquí, que saque lo mejor de sí porque como que es una competencia, entre amigos pero es una competencia, aquí estamos compitiendo y después vamos a disfrutar. Es una manera más de agruparnos, de compartir experiencias, opiniones. El encuentro interoficios brindó la posibilidad a sí mismo de acciones de mantenimiento y corrección de cruzamientos eléctricos en las zonas de competición. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.